Atención, partida, retrasa el 5, queda en el último lugar, Border Town, viene a dominar por el centro de la pista el número 9, Award Winner. Award Winner está dominando la carrera, el número 10, Five Star Lynch, el irlandés, se acomoda en el segundo, Murat Khan, el francés, el número 2 está en el tercero, cuando se acercan a la primera curva. Award Winner domina por cuerpo y medio en la carrera sobre Five Star Lynch, el número 10 que está en el segundo puesto, muy cerca, Murat Khan permanece en la baranda, en el tercero, el número 2, Line Bird, el número 4 está ocupando el cuarto puesto, enseguida anda el favorito, el número 3, Salvatore Mundi, está arribado a la baranda con el número 3 en el paño, más atrás está King Teo, el número 6, y más atrás se recupera el 5, Border Town, que no tuvo una buena salida, penúltimo el Tordillo, Award Silver Oak, el 8, y el último es para el 7 que anda lejos, Kazam, 23-2, el primer cuarto de milla, Award Winner adelante a dos cuerpos, Five Star Lynch, el irlandés, ataca desde el segundo puesto, el callo, Murat Khan, está en el tercero, muy cerca, por dentro, en 46-4, apretando el paso a Award Winner, y está adelante todavía, Five Star Lynch en el segundo, en el tercero, Murat Khan, en el cuarto, Line Bird, desde el fondo, mejora muchísimo, el número 5, Border Town, a pesar de esa mala salida, pero se abre mucho, entran en la recta final, Award Winner, tratando de ganar de punta a punta, insiste Border Town, por el centro de la pista, Border Town, cae fuerte, igualmente el caballo, número 3, Salvatore Mundi, pero es Border Town, el que está desbordando por fuera, les ganó Border Town, el número 5, con Flavien Pratt, segundo Award Winner, y tercero, Salvatore Mundi.